Dice No soy tu marido y tampoco tu hombre Solamente el canrique cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' que siempre activao Te gusto porque la cama soy un degenerado Te llego acelerado y yo estoy por echarte cuenta Contigo la bella queda muerta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jack que le mete el reggaeton pa' chingar Te voy a depositar, tú vas a resucitar Mira, dice Que parece que no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el canrique cuando yo llamo me responde No soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el canrique cuando tu llamas te responde En él no, no hay para nadar Siami le canta le canta Ahora que me gusta me vaciar A la misma pregunta se le crimina Que el rollo yo a You Dia y él son Alberto el pasada Ay mi amor